Música Porque te quiero tanto, te adoro tanto Música Música Porque te quiero tanto, te adoro tanto Música 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 Quisiera morirme Morirme en tus brazos, en tus brazos Música Quisiera morirme Morirme en tus brazos, en tus brazos Música Para ellos es frutar Y enterrar Dentro de Para ellos es frutar Y enterrar Dentro de Ahora voy Ahora voy Llegas ya en Zambas Andaba y Uyache y Piz Archa y Piz Archa y Piz Uyache y Piz Chay 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 Andaba y Uyache y Piz Chay 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 Casi me ha llevado Ese río de Apoima Casi, casi me ha llevado Una linda profesorita En su brazo me ha salvado Una linda profesorita En su brazo me ha salvado Andar a Astralca Que río Dentigo de mis amores Andar a Astralca Que río Dentigo de mis amores Al verme sufrir, sufría Al verme llorar, lloraba Al verme sufrir, sufría Al verme llorar, lloraba Al verme llorar, lloraba Andarás tras de alquerrillo, del vigo de mis amores. Andarás tras de alquerrillo, del vigo de mis amores. Al verme sufrir, sufría, al verme llorar, llorar, al verme sufrir, sufría, al verme llorar, llorar, al verme llorar.